Muy buenas a todos gente como estamos yo soy Bmonkey sean bienvenidos a un nuevo video de Farmeando Monturas de World of Warcraft Y bien amigos nuevamente estamos en un Farmeando Monturas en el canal Ya tenia ratito que no subia un video de estos Pero bueno vamos a empezar esta vez vamos a ir por dos monturas que las tira Caeltas Pero una es en un Array que es el Castillo de la Tempestad Y otra que esta en una mazmorra que se llama el Bancal del Magister si mal no recuerdo Y bueno las dos son de la Burning Crusade y bueno vamos a comenzar Bueno primeramente vamos a ir a la montura que esta en el Castillo de la Tempestad Y les voy a mostrar la ubicación exacta en el mapa Y es aqui en Terrayende nos vamos a ir a esta parte de aqui A la mazmorra de bueno a la estancia de la segunda de aqui no de las de en medio la segunda Y bueno vamos a ir para dentro de esta mazmorra primero Y bien ya estamos adentro pero por ahi creo que les dije que era mazmorra no no Esta es la raid esta es la raid entonces nos vamos a ir por ahi Derecho me parece que no hace falta matar a ningun boss aqui No necesitamos matar ningun boss Asi que nos vamos a ir directo con Caeltas No vamos a pasar esto De hecho no nos sirve nada de lo que van a tirar aqui Perfecto ahi ya fingimos muerte para evitar un poquito de ese trash Y a ver para que no vaya recogiendo cosas que no me sirven Le quito el despojar automaticamente Y a ver Entonces vamos a ir directo con Caeltas No vamos a Vamos a irnos directamente con Caeltas Y bueno A ver vamos a ver si No no tiene no Este Queria traer ya anteriormente uno de estos capitulos de farmeando monturas Pero no lo habia hecho porque Bueno habia ya subido como dos o tres Videos seguidos de este como obtener monturas No En la cuestion de lo que es el parche de De Argus Argus viene lleno de monturas Lleno de monturas tanto de reputacion Como este Unas por ahi Una por ahi Que subia el video de la pesadilla lucida Que pues es Pasando algunos acertijos Unos puzzles Que mas También Dentro del mapa de Argus Hay muchos rars Que Tiran montura Tienen la probabilidad de tirar montura Entonces A ver Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y ya Argus viene lleno de monturas Y queria hacer un video De cada parte de las monturas Para poder este Para que ustedes supieran Pero realmente Esta tan lleno de monturas Que no quise Llenar el canal Así de puro video de monturas Así tan seguido Y bueno Llegamos con Kael'tas Ahí Ya le pegamos Y vamos a tener Aquí Vamos a tener que Pelear con cada uno De estos No se Sus achichincles De Kael'tas A lo mejor Tengo la esperanza Que algún día Cambien esto Blizzard Para que no sea Tan Como les dijera Tan tardado Porque igual es como En Ciudad de la Corona de Hielo Que se echa ahí Su Su chorote Y bueno Tenemos que esperar Desafortunadamente Tenemos que esperar A que termine todo esto Y vamos a irnos enfrentando Con cada uno De estos Ahí ya lo matamos Y Bueno Más vamos a tardar Yo creo En Esperar aquí Que en matarlo Pero bueno Espero Espero Este Nos caigan Una de estas monturillas ¿No? Porque Pues No me ha caído Ninguna Dentro de los videos Que he hecho No me ha caído Ninguna Más que la de Tierras de fuego La de tierras de fuego Me cayó Y Bueno Eso que no estaba grabando O sea Fui así Muy random Sin Sin la intención De grabar Y fue cuando me cayó ¿No? Pero este Bueno Espero Esta sea Uno de los videos Donde me caiga Por lo menos Una montura No voy a pedir Las dos En cada estancia Pero A ver que A ver A ver A ver que sale ¿No? A ver que sale Esperemos nos caiga Ay nos falta una Ahí está Esperemos nos caiga ¿No? Ahí vamos a tener que esperar Un rato Vamos a poder recoger Estas cosas ¿No? La verdad El arco A mi me gusta mucho A ver ¿Cómo lo ponía? Ahí está Me gusta La verdad Me gusta La apariencia del arco Pero pues Es algo que no podemos Llevarnos ¿No? Lo podemos lootear Pero pues al final Terminando esto Se va a desaparecer Entonces pues No tiene caso Que lo agarremos ahí A ver ¿A qué hora Cae el Tass? A ver ¿A qué hora Se te ocurre Ver que ya te maté? ¿No? Bueno Que ya maté aquí A tus armas legendarias Y bueno De esta Estancia de esta raid Pues la verdad No No tengo mucho conocimiento Yo no he oído Que hablen mucho Sobre la Raid del Castillo De la Tempestad Pero este Bueno Yo creo que si era Como que un Un castrecillo ¿No? Por ahí Estar esperando Lo de las armas legendarias Y eso Que eran varias ¿No? Así como vimos ahorita Eran varias Al mismo tiempo Entonces yo me imagino Que debió de haber Estado un poquito Difícil Pero a ver A qué hora A ver A qué hora Se te ocurre Caer el Taz Y ya morirte ¿No? Por ahí Yo no he tenido La 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 suerte De que me caigan Las monturas De Nargus Porque Bueno Creo ya les había comentado Que algunas son Probabilidades Drop en los Rares Y otras Son Ay wey Es lo que me temía Me tenía que alejar ¿No? Me tenía que alejar A ver Si no me vuelven A poner aquí El El Fear Muy bien Muy bien Hay otro Otro stun más Bueno Lo bueno que ya maté A los demás Ahí está Entonces Hay unos Que les salió Casi luego Luego ¿No? ¿Qué pasa? Ay ya Ya fue Caeltas Entonces Les comentaba ¿No? Que Algunos Yo vi Que ya Tenían rato Son las mismas Armas legendarias Que ya tenían rato A que Bueno no tenía rato Sino que En el mismo En el mismo día Que salió El Pache Les cayeron Molturas De las que tiran Esos Rares ¿No? Como las que Las que les decía Que son de Probabilidades Drop De algunos Rares Por ahí Este Yo no he tenido Esa suerte Aunque si he ido Constantemente A farmear ¿No? He ido a farmear Pero bueno Este No No He tenido Esa suerte De que me caiga Alguna Lo que si Hay Ah mira Le tenemos Que pegar Ahí Lo que si A ver A ver A ver Vamos a Ver Ojalá y nos haya tocado Está muy bonito El Fénix Que bota aquí Caeltas Entonces Ay no No me cayó A ver Esto lo podemos vender Esto Inicia una misión Lo vamos a dejar Si todo esto Lo vamos a agarrar Porque lo podemos vender Y bueno Este Hay algunos huevecillos Por ahí Que tiran Otros Rares En Argus Que pues También Tiene probabilidad De drop El huevo Y aparte Tiene probabilidad De drop La montura Si te Bueno La montura Que viene dentro Del huevo ¿No? O sea No siempre Te va a dar Montura El huevo Te puede dar Una pedo Te puede dar Cochinada ¿No? Entonces Pues no tuvimos suerte Aquí con Caeltas En el casillo De la tempestad Entonces vamos Al Bancal del Magister A ver Si tenemos Suerte Allá Y bueno Ya estamos En lo que es La entrada Del Bancal Del Magister Y para Que ustedes Ubiquen En donde Está Estamos En la isla De Keldanas Entonces Estamos En esta parte De aquí Y aquí está El Bancal Del Magister ¿Para Cómo llegar Aquí? Para llegar Aquí Bueno Tenemos Que irnos A Pandaria Tomamos Un portal Ahí Que es A la ciudad De Shatrat Una vez Estando En la ciudad De Shatrat Tomamos El portal Que nos Trae A la isla De Keldanas Entonces Simplemente Tomamos Ese portal De la ciudad De Shatrat Hacia acá Y nos Venimos A lo que Es El Bancal Del Magister Y ya Estamos Acá Vamos Para adentro Bueno Estamos Ya Dentro De La Mazmorra Y Vamos A ir Hacia allá A diferencia De lo que Es La La estancia Anterior Es De que Bueno En el Castillo De la Tempestad No hay Problema No hay Drama Si no Matamos A A ver Vamos A Vamos A ir Loteando A ver Si nos Dan Un poquito De Está Bien Platita No 84 De plata No No nos Hace Mal Allá No hay Problema Entonces Por no Este Matar A todos Los A todos Los bosses Pero Aquí Si porque Es pues Una Ahí está Uy Es Es una Es una Mazmorra Entonces Pues tenemos Que matar Si o si A los bosses Para poder Ir pasando A ver Que me dan Aquí Tenemos Esto Y listo Ya Ya lo Te hay Al Al boss Entonces Vamos A seguir Yendo Por aquí A ver Si vamos Bien Perfecto Muy bien Ah Esta es la parte Donde hay Un montón De anguilas De esas No Eléctricas O algo así Pienso que son Eléctricas Por como Se ven Pero No sea Ciencia Cierta Si sean Eléctricas O no Y bueno Aquí tenemos A Bexalus Otro De los bosses Ahí está Muérete Tú también Vamos A lootearlo Ahí está Unos Hombros De tela Que no me van A servir Para nada Pero bueno Este No tuvimos Suerte En la En la Estancia Anterior Esperemos Nos toque Aquí Esta 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 mazmorra Esta montura Que dan acá Es A ver Aquí Vale Es Como Los Estos Como Las Estas Tipo Avestruz Que venden Ahí En Este Keltalas No Keltalas En Este Ay Se me Fue El Nombre Ahí Donde Salen Los Elfos No A ver A ver A ver Pues no Tenía Que Pulear Todo Pero bueno Nos sirve De algo No Mira Aquí Arma De Fuego Y Listo Si Ahí Donde Salen Los Este Los Elfos Se me Fue El Nombre No Lo Tengo Ahorita Presente Pero Ay Agarre Algo Que No Me Servía Pero La Diferencia De Que Esta Montura Viene Como Que Con Una Armadurita Y Es Negra Uno De Los Ancudos De Ahí Está Y Entonces Viene Como Con Una Armadura Y Es De Color Negro O Blanco No No Recuerdo Bien Pero Por Ahí Es Negro Blanco Es Uno De Es De Es Dos Colores Solamente Que No He Venido Porque La Verdad Pues Me Ha Dado Un Poquito De Flojera Todo Eso A ver Y Ya Estamos Aquí Con Caeltas A ver Si El Señor Caeltas Se Digna En Darnos Una Montura De Las Dos Que Puede Dar Entonces Tendremos Que Esperar Un Ratito Otra Vez A Que Termine De Hablar El Señor Caeltas Para Ver Si Nos Toca Montura Y Poder Matarlo Bueno Poder Creo Que Este No No Creo Que Si Si Tarda Un Poquitito No Recuerdo Bien Como Les Digo Casi No Vengo A Este Tipo De Estancias A Sacar Las Monturas Porque Pues No Tengo Mucha Suerte Que Digamos Pero Bueno Es Parte De Venir Y Farmearla Y Todo Este Ahí Está Ya Muy Bien Ahí Ya Lo Montamos Solamente Tenemos Que Espera Que Vuelva A Terminar Su Diálogo Ahí Su Chor Mareador Que Se Avienta Y Bueno Esperemos Esta Vez Si Tengamos Suerte Ahí Está El Alcón Zancudo Blanco Presto Entonces De Color Blanco Vamos A Ver Si Tenemos Suerte En Esta Vez Ojalá Que Si Y Bueno A Ver No No Tuvimos Suerte Bueno Lástima No Espero A Ustedes Les Caiga Una De Estas Dos Monturas Que Hemos Visto Acá Bueno Espero Les Haya Gustado También Este Este Video No Olviden De Compartirme Capturas Por Ahí Por Twitter O Facebook Están Mis Redes Sociales En La Escripción Del Video Y Bueno Comparten El Video Por Las Redes Sociales Gracias Por Suscribirse Y Comentar No Olviden Darle Manita Arriba Y Nos Vemos En El Siguiente Video Bye